Comienza la época de lluvias, y el deseo de reproducirse de estos machos de sapo es incontenible, lo que les lleva a cometer numerosas e inoportunas equivocaciones. La selección de pareja no parece ser muy meditada. Los anfibios generalmente ovopocitan en el agua, aunque las ranitas arborícolas pueden hacer sus puestas en el embés de las hojas que penden sobre el humedal. Al salir del huevo, son como peces. Se desplazan mediante su cola y respiran por branquias. Los renacuajos se alimentan de cualquier tipo de materia orgánica, incluidos los cadáveres de sus propios congéneres. Conforme pasan las semanas, comienzan poco a poco a desarrollar sus patas traseras, hasta asemejarse a las que le acompañarán durante toda su vida. Su boca va cambiando de posición. Su visión se va modificando para adaptarse a ver fuera del agua y empiezan a desarrollar los pulmones. Si bien las patas de atrás crecen progresivamente, las patas de adelante se desarrollan totalmente pegadas al cuerpo, hasta que se despegan, dándole ya la apariencia de una rana. En estas imágenes, vemos dos estadíos de la metamorfosis. La cola se va reabsorbiendo, siendo las reservas energéticas que consume el animal mientras finaliza la transformación. Los anfibios fueron los primeros animales vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre. Se estima que surgieron de los peces hace unos 360 millones de años, y es a partir de ellos que se desarrollaron los reptiles que a la vez dieron lugar a los mamíferos y las aves. Nos vamos ahora hasta los humedales costeros del estado.